Para nosotros es muy importante el partido que viene Ustedes saben que el CAI tiene muy buenos equipos, muy buenos jugadores Hemos intentado por eso aguantar a algunos que yo creo que van a entrar al principio del partido que viene Pero de todas maneras, a ver, lo único que ha faltado en el primer tiempo, lo que ha faltado es el gol Pero después la pelota la hemos tenido nosotros, es verdad Sí profesor, usted quiere, pero ya usted tiene en mente el esquema, ya lo mencionó la semana pasada El equipo quizás que pueda alinear a partir de esta etapa Lo que se quiere por la tienda de Unión Deportiva Ascensión es llegar a la etapa nacional Se está trabajando, pero lo hemos percibido ahora Se está trabajando durante las semanas, pero falta Uno pulida algunas líneas, pulida de repente Creo que yo vi que la defensa está bien plantada ahí, ¿no? Con Chávez, que olía, para mí, 10 puntos, ¿no? Que creo que por algo tiene la banda de capitán Y simplemente usted ya, profesor, de repente no tiene en mente pulida algunas líneas Sí, es cierto La verdad, la verdad es que nosotros tenemos El equipo base nuestro es el que juega contra Raza Es el equipo base Después alguna variante ahí, debido a lesiones, qué sé yo Hoy, por ejemplo, si te das cuenta Hemos tenido que hacer atacar a Quiroz porque tenemos los dos arqueros lesionados Entonces, lamentablemente Bueno, y Quiroz es parte de la estructura de la dinámica de juego Entonces, por eso yo digo, no hay que preocuparse tanto Pero sí hay que trabajar como vos mismo lo marcás Hay cosas que hay que trabajar, es indudable Siempre hay que trabajar mucho, siempre El hecho de que nosotros hayamos campeonado ahora Es más que todo un premio al esfuerzo que venimos haciendo Creo que como equipo somos más solvente Como plantel somos muy solventes Creo que se ha demostrado porque la gente decía por ahí que En esta liga nosotros no íbamos más Que en la liga de ascensión la teníamos muy fácil Pero eso no es cierto La liga de ascensión es muy fuerte Yo creo que muchos equipos de allá hubieran sido muy duros acá En esta liga Pero bueno, esto es lo que nos toca Yo entiendo también que la gente a veces se desespera Entiendo que, bueno, como le pasa a todo el mundo Cada uno es técnico arriba en la gradería Cada uno es técnico, cada uno lo ve a su manera Pero muy poca gente sabe lo que realmente nos pasa al interior del equipo Nosotros tenemos lesionados